Estimados amigos otakus del perú lo que motive este vídeo es para poder aclarar los puntos que estos días han suscitado una serie de comentarios en las redes sociales antes de comenzar quiero decirles lo siguiente nosotros como grupo de trabajo damos la cara y nos damos un tiempo en responder y leer cada mensaje y correo electrónico que nos llega prueba de ello es mi presencia aquí ante ustedes primero que debido a la poca seriedad de la administración del coliseo recoleta se nos informó a comienzos del mes de septiembre que no contaban con los permisos correspondientes para realizar eventos sociales por lo que la kida fest 2.25 debía ser movido del lugar para nuestra sorpresa luego nos enteramos que el día 25 de septiembre se realizará un concierto de rock en el mismo coliseo recoleta al no poder encontrar otro lugar donde realizar el akiba fest 2.25 el mismo día se tuvo que mover la fecha este problema hizo que se vea comprometida la visita de uno de nuestros artistas segundo la disponibilidad del okinawense nos permitió poder correr la fecha no una semana o un mes sino un solo día esto nos alegró mucho pero lamentablemente hemos recibido noticias del mismo okinawense que personas o grupo de personas que aprovechando el anonimato que otorga el internet han enviado correos electrónicos diciendo que somos unos estafadores por lo que esta institución ha dado por cancelado nuestro evento tercero quiénes son estas personas no lo sabemos aún pero queremos hacer de conocimiento público que no es la primera vez que ocurre esto el año pasado fuimos el blanco de una serie de ataques constantes pero no sólo a nosotros sino que estos ataques llegaron hasta nuestros queridos amigos los actores mexicanos al capitán memo y salomea yari este año para el primer akiba fest ocurrió lo mismo una serie de emails llegaron a nuestras queridas amigas laura y patricia y no sólo eso sino que mi nombre josé luis cos se adquirió asociar a personas y organizaciones con las cuales no tengo ningún tipo de relación este envío de emails que faltan a la verdad han sido con la finalidad de evitar que se puedan realizar eventos otakus con los que tengamos o no que ver para que de esta forma no podamos ni nadie puede realizar eventos para todos ustedes ni mucho menos abrir el mercado para que cada año tengamos más amigos otakus y aficionados al anime esta actitud ha ocasionado que instituciones tan queridas como la asociación peruano japonesa el aelo y la asociación okinawense desistan de dar sus instalaciones para eventos otakus instituciones que abrieron sus puertas para este tipo de actividades las cierren de nuevo todo lo construido y avanzado se ha destruido y retrocedido con actitudes infantiles que dejan mal parados a todos nosotros los otakus y aficionados al anime queremos que entiendan algo la imagen que el perú ha ganado todo este tiempo ha quedado desprestigiada gracias a estas personas que difaban en su afán de quitar artistas a uno u otro grupo que desea realizar eventos otakus los artistas mexicanos son una comunidad unida y conversan entre ellos y por suerte la ética prima entre ellos es por eso que estamos informados sobre el accionar mal intencionado de estas personas nosotros quedan queremos darle lo mejor pero gracias a este tipo de personas hace imposible realizar un trabajo serio para todos ustedes si nuestro evento que con mucho esfuerzo se ve afectado es sólo gracias a este tipo de actitud queremos agradecer públicamente a todas las personas que de una u otra forma nos apoyaron y nos apoyan personas como alejandro de ikuso anime a otakín al dj gato de la mc radio a natalia a juan caneco de extramanía a jimmy de estación otaku a los chicos de perú manga a martín de kaisoku tv entre otros y sobre todo y especialmente a nuestros buenos amigos de onigiri tv buenas noches chau